Paso mucho tiempo pensando en ti En mi alrededor solo te encuentro a ti Es lo que yo siento difícil de decir Hoy es imposible sacarte de mi En esta noche quiero decirles si me da el permiso De ser su novio de su hija Rosemary Voy a pensar todavía Bueno joven Francisco Yo te autorizo Que a mi hija Para ser su novia Son testigos todos nuestros hermanos y adelante de ellos yo te autorizo Yo autorizo Muchas gracias Rosemary Acepta ser mi novia Aquí lo tengo Voy a ponerlo Si acepto ser tu novia Hoy es imposible sacarte de mi El atado se cayó Otra vez tu voz habló Te quiero Te extraño Estás en mi corazón Cada día más Te sueño Te anhelo Estás en mi corazón Cada día más Te sueño Te anhelo Estás en mi corazón Cada día más Cada día más Te sueño Te anhelo Deshacer mi corazón Cada día más Paso mucho tiempo Pensando en ti Deshacer mi corazón Te anhelo Estás en mi corazón Te anhelo Estás en mi corazón Te anhelo